Debajo de la montaña Cuando llega la mañana Un nuevo mundo parece Ese trincón en el cielo El valle cuando amanece Al caer la noche brillará Las estrellas y su luz se alumbrarán A las orillas del río Despierta el lecho de flores De aromas dulces y colores Cuando las reta el rocío La calicia de la brisa No tiene quien la compare Porque la vida en el valle Nunca se vive deprisa Al llegar la noche brillará Las estrellas y su luz se alumbrarán Al llegar la noche brillará Las estrellas y su luz se alumbrarán La noche brillará Las estrellas y su luz se alumbrarán Al llegar la noche brillará Música El valle cuando amanece, es un rincón en el cielo El valle cuando amanece, es un rincón en el cielo El valle cuando amanece, es un rincón en el cielo El valle cuando amanece, es un rincón en el cielo El valle cuando amanece, es un rincón en el cielo ¡Gracias!